Hola mundo que tal estáis, espero que bien y bueno pues vamos a avanzar con el curso que estamos haciendo de desarrollo web y en este video vamos a seguir viendo un poco como completar la site de la semana pasada, por esta vez no voy a poner mi cámara porque taparía la parte que nos interesa, pero si te lo estás preguntando pues efectivamente sí, sigo en pijama, así que bueno, si estás programando te lo recomiendo, se programa muy cómodo y yo estoy segurísimo que la mayoría de los programadores o de desarrolladores web, si trabajan en sus casas pues están así, cómodos y viene muy bien. Bueno, vamos a avanzar, la vez pasada nos hemos quedado aquí, hemos completado esta parte, la de los idiomas y hoy tenemos que terminar con esta sección de aquí abajo, añadiendo los diferentes dibujos, imágenes que hemos creado personalizadas con su descripción. Bueno, pues estas imágenes, como ya les mostré la vez pasada, en la carpeta imágenes tengo aquí una carpeta diseño, ya les enseñé este archivo Corel Draw de banderas, tengo otro de servicios principales y aquí yo mismo he tenido que hacer estas imágenes y insisto, es muy importante que no se las jueguen con los derechos del copyright, que las imágenes que usen sean legales, que no sean propiedades de otras personas, si las podéis crear vosotros mejor que mejor, porque así nadie os puede decir no, nada, estas imágenes son creadas por mi, con diseño, entonces bueno, pues os animo a que se haga lo mismo, porque si no puede haber problemas. Bueno, pues estas imágenes que tengo aquí, ya las he puesto en la carpeta, y aquí están las imágenes de estos servicios, bueno, pues lo único que tenemos que hacer ahora, es tenemos que hacer esta línea que separe, para que haga una división entre los idiomas y los servicios, y poner aquí ya los servicios, voy a mostrar aquí el HTML con el que estamos trabajando, y esta parte que he hecho es muy importante, estos comentarios, porque aunque nosotros ya sepamos la estructura, pero así se va a visualizar mucho mejor, y es importante que tu código sea legible, que sea fácil de entender incluso para personas que no lo han hecho, así que he creado esta línea de código, para ahí indicar que aquí está el menú, el menú de navegación, voy a poner igualmente, aquí voy a copiarlo, y voy a poner igualmente aquí para indicar el slider que hemos creado, lo voy a poner aquí, en el article, y aquí voy a poner slider, y aquí en la parte de servicios, bueno, pues aquí voy a poner los idiomas, y nos quedan ahora por poner los servicios principales, entonces es lo que voy a poner aquí, que esto va a ir, va a continuar aquí dentro de la site, va a ir aquí, pues ahí lo pongo, los servicios principales, servicios principales, y aquí donde vamos a estar introduciendo, pues, esto que decíamos antes de los iconos, con los diferentes servicios, bien, pues vamos a hacer la separación primero, esta línea la voy a poner aquí, porque todavía no es parte de los servicios principales, así que nos hacemos un div, aquí estamos, de clase, uy la clase no se pone, de clase, un span 12, más bien voy a copiarlo directamente, porque aquí lo tengo, aquí, lo único que este page header que dijimos, va a ser de tipo 3, y ya explicamos en el vídeo anterior, que según para que lo usemos, pues vamos a ir variándolo, así que bueno, aquí tengo el page header, voy a copiarlo, y le voy a poner que sea de tipo 3, y este va a tener sus características propias diferentes, así que, este, en este caso, el padding, le voy a poner que sea a 0, porque si no es aquí, se bajaría mucho, y bueno, tampoco quiero que se quede muy abajo, aunque quizás un poco no le vendría mal, voy a ponerle un 2, que tal queda con un 2, y el, y la parte del margin, la voy a quitar, porque aquí no me interesa, lo que voy a poner aquí es un borde, que es lo que queremos, el borde botón, de un pixel de, de grosor, de estilo sólido, y el color que le voy a poner, le voy a poner aquí delante el color, para que todo siga una misma estructura, aquí el color es el típico violeta que estamos utilizando para esta página, el 8a, a ver, ahora el 8a, este, ya lo tengo, lo reconoce, bueno, vamos a actualizar, a ver como, como quedaría, ahí está, muy bien, y hemos visto que según, se va poniendo esta parte, según va avanzando el contenido de, de este, eh, id servicios en la site, va bajando también esta línea, porque esto, lo que contiene es la lectura total, bueno, yo creo que, no le voy a poner el, el padding, le voy a poner a cero, y, ahí está, mejor, se sube, y no da tanta distancia, bien, pues ahora sí, vamos a ponernos aquí, a, a crear, las filas, en donde, las que vamos a introducir, estos servicios, voy a crear, en, tres filas, y en cada fila, tendré que poner, uno de estos elementos, con su descripción, bien, así que bueno, una vez que haga una fila, ya el resto es, copiarla tres veces, no hay más diferencia, así que vamos a escribir aquí, eh, dentro de, de la site, por supuesto, un div, que sea un, row fluid, dentro de este read, div, un span doce, y dentro de este span doce, vamos a poner dos span, dos span seis, span seis, vamos a poner dos, así, perfecto, y ahora, bueno, este, igualmente, va a ser, un text center, para que nos aparezca, centrado, bien, y ahora aquí, lo que vamos a poner, son las imágenes, así que, hago el, el image, eh, el source, lo voy a, a cerrar aquí mismo, y aquí le voy a poner el origen, que es, imágenes, barra, servicio, y según sea el servicio, pues será el nombre, así que, aquí arriba, ya, cancelo esas, dos cursores, entonces, pongo servicio, película, punto gif, y el otro era, el otro era, vídeo, aquí sí que, servicio, vídeo, punto gif, bien, pues, si guardamos, aquí nos tiene que salir, los dos, y ahora voy a poner abajo, su, su descripción, así que esto lo copio, y lo voy a pegar, y aquí, en lugar de poner, una imagen, voy a poner el texto, el primero era, películas, películas, y el segundo, vídeos, vídeos, y ahora, cuando actualice, nos va a salir esto, el texto, sin características, así que, por eso, la otra vez, en, en esta sección de entre banderas, donde pusimos, esas propiedades, así que le ponemos aquí, que sea, entre banderas, y vamos a ver cómo queda, ahí está, bueno, la cosa está en que no está captando la, la letra, también tenemos que ponérsela, pues, vamos a ponerla aquí, bien, letra principal, y ahora sí, ahí lo tenemos, bueno, pues, igual que hemos hecho este, vamos a hacer, o copiamos las dos filas, aquí, ahí tenemos, y ahora, a ver, a ver, empezamos aquí, esta, ya no va a ser película, la de más abajo, es música, y la siguiente, es web, si no, si es música, igual, y tenemos que poner música, y página web, barra blog, pues, vamos allá, cambiamos esto, y aquí ponemos música, y abajo, página web, barra blog, barra blog, y con esta de aquí, hacemos lo mismo, esto no es película, esto es documentos, documentación, se llama la imagen, documentación, y este último es clases, y aquí vamos a poner documentación, no, documentos, casi mejor, documentos, y clases particulares, particulares, vamos a ver cómo queda, bien, bueno, esto de aquí se entremezcla mucho, con la parte de abajo, así que, mmm, esto es por el tamaño de la letra, pero, más chica, no quedaría bien, porque aquí, está más pequeña, y bueno, se ve todo junto, pero, pero es más fácil para la vista, que queda así grande, entonces, lo que voy a hacer es, darle, es darle, aquí, ya sé lo que voy a hacer, estas imágenes, voy a crear una clase, así que voy a ponerme aquí, en todas ellas, aquí, y voy a crear una clase, con un padding top, para, class, eeeh, borde superior, y aquí, voy a crearme esto, aquí, borde superior, y voy a dar un padding top, de 5 píxeles, vamos a ver cómo queda, ahora, ahí, se han distanciado, bueno, voy a darle, voy a darle más, porque, sigue apareciendo un poco, confuso, bueno, pues ya, algo, algo se nota, bien, pues, esto, ha sido, la parte final, de este aside, así que, bueno, ya tenemos bastante completada la página, solamente, nos queda, aquí, poner, este, esta parte, para el correo, y, aquí, cuando lo tengamos puesto, y, completar los enlaces, para que todos estos iconos, pues, pues, hagan un enlace, adentro de la página, así que, esa va a ser la, el siguiente paso, para terminar la página de inicio, y, y, con eso, ya quedaría completa esta página, y, nos tendremos que empezar a hacer las siguientes, las siguientes páginas, ya secundarias, bueno, pues, espero que te esté gustando el proceso de desarrollo web, como se ve, bastante fácil, yo, te recuerdo, no tenía ni idea, hace una semana solamente, tuve que empezar a estudiar bastante, bastantes cosas de estas, si, si, puedes ver mi vídeo de, que necesitas saber para hacer tu página web, ahí encontrarás todo lo que te hace falta saber, lo que yo mismo he tenido que estudiar, y, como se ve, pues, bueno, al principio cuesta un poco más, es un poco confuso, pero, una vez que has visto los tutoriales de otras personas, y documentación que has visto, pues, como puedes ver con, 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 con este canal, hacer una página web sin conocimiento, se puede, la mía no es tan, tan, tan profesional, pero, pues, tampoco queda tan mal, ¿no?, para no saber, hace un mes, yo pienso que está bastante bien, así que, no te rindas, espero que te esté gustando, puedes darle a like, compartirlo, suscribirte, y nos vemos en siguientes vídeos.